Música Grupo Sólido está formado por jóvenes que buscan inspirar a otros jóvenes a vivir una afectividad y sexualidad integradas, a promover el matrimonio como camino de madurez en el amor y a celebrar la familia como eje del desarrollo social de nuestras comunidades. Nuestra meta es crear una cultura donde todos tengan la posibilidad de desarrollar familias sustentables que favorezcan el desarrollo social, la economía, la educación y la salud de las próximas generaciones. En los últimos tres años, Grupo Sólido ha llegado a casi 15.000 jóvenes en 26 ciudades de 7 países. A partir de su programa de giras, a su vez, el comienzo de los cursos online ha sido muy exitoso con 125 inscriptos de 14 países y con profesores internacionales. Este camino de formación a distancia tiende puentes y genera redes entre jóvenes de distintos países dispuestos a promover el amor sólido. Esta red ya produjo más de 200 artículos de opinión orientados a la difusión en redes sociales. Además, Grupo Sólido cuenta con más de 76.000 seguidores en Facebook, empezando a posicionarse como la página más grande de difusión del amor sólido en países de habla hispana. Todo este trabajo se va plasmando en enlacimiento y crecimiento de equipos de voluntarios. Hoy, más allá de los pioneros que trabajan en distintos puntos de Hispanoamérica, ya hay equipos de Grupo Sólido, constituidos y trabajando en Tucumán, Rosario, Buenos Aires y Jujuy en Argentina, en Uruguay e incluso en España. Así es como cada día sigue creciendo el número de rebeldes que se suman a este movimiento. Grupo Sólido. La rebelión del amor sólido. Grupo Sólido. Gracias por ver el video